pandillísima youtuber igualchera como están bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy pandilla y el día de hoy vamos a darle una talacha al mustang o bueno vamos a hacer una talacha al mustang mejor dicho y vamos a ponerle un sistema de pulverización de riego es decir vamos a ponerle ese sistema de pulverización en lo que es el radiador muchos lo hacen esto en el intercooler más que nada para ganar un poco más de velocidad y que enfríe más el carro de hecho pues bueno en este caso pues no vamos a ganar velocidad digo si vamos a enfriar el carro este sistema nos sirve para enfriar más el carro y obviamente pues que pase el anticongelante más frío al motor y pues no se nos esté calentando sobrecalentando etcétera pandilla y pues pues tiene sus beneficios vaya digo más que nada pues lo voy a hacer yo en el mustang ya tengo la idea y pero bueno sin tanto hecho no acompáñenme y justo pues vamos a ponerle en el mustang bueno ya saben que es el mustang este es en 95 motor 4.6 así es que este sistema yo tengo planeado ponerlo obviamente recuerden que ese es el radiador el radiador que va aquí es el de la calefacción no se vayan a confundir este es el radiador de este el principal no donde lleva los ventiladores el que hace la recirculación de anticongelante para que emplee el motor etcétera así es que es en este en el que va atrás casi en el motor donde están los ventiladores y yo lo tenía pensado poner justo en esta tapa del ventilador ya sea poner este cuatro yo lo voy a hacer con unos chisgueteros de los que avientan vaya agua de los limpiaparabrisas que justo son estos bueno yo compré este kit de hecho ya viene con su motorcito bien lo que es su recuperador de agua vienen varios accesorios incluso botón conector tornillos etcétera y obviamente yo compré dos porque solamente vienen estos dos en cada kit no y de hecho no está muy claro cada kit cuesta 180 pesos lo compré al mercado libre un precio razonable y justo mi idea de hecho al cual mi idea es así o sea junto con estos sistemas de riego o junto con esos chisgueteros lo que yo voy a hacer es estos cuatro los voy a utilizar poniendo 1 2 3 y 4 no o sea para que por dentro para que este vaya echando el agua hacia el radiador que recuerden es nuestro radiador y pues obviamente es agua fría justo para que pues vaya enfriendo más rápido nuestro anticongelante y pues entre más frío al motor lo enfríe más rápido y pues evitamos el calentamiento o los sobre calentamientos como les digo si nos sirve digo igual no es como una talacha que digamos muy guau pero la verdad es que si nos sirve y pues lo voy a hacer se los voy a enseñar cómo cómo se hace justo me hace falta otra t para que esto vaya tal cual así recuerden esta vez aquí conectada viene de hecho incluso el kit viene con sus mangueras o sea que no tienen que comprar absolutamente nada bueno a excepción de que si tendrán que comprar otra de estas porque justo estaba ir aquí conectada está aquí está pues va de este lado está aquí y este acá y obviamente pues la otra te diría aquí para que para conectar las dos de y pues conectar la manguera principal la es la que va a distribuir hacia los cuatro chiqueteros que son justo estos con sus dos enreditas para que para que hagan el sistema de riego y estos como les digo pues justo yo los tengo plan a pensar meterlos por aquí así por dentro pero obviamente como les digo es por dentro o sea no para que vayan por fuera sino por dentro junto con la tapa y ya vayan directamente mojando lo que es el radiador si hay si hay espacio lo que estaba bien es que si hay algo de espacio la verdad es que es ventaja eso así es que y este incluso lo que es el el tanquecito este yo tenía pensado igual ustedes lo pueden mover de hecho se viene hasta su basecita para que ustedes vean donde lo pueden poner ya sea no sé por ejemplo aquí o aquí o donde ustedes quieran o incluso por ahí no sé obviamente yo les recomiendo tenga cuidado porque esto es plástico yo les recomiendo que no absorba calor porque pues si no va no va a servir de nada que pues estemos poniéndole agua o echándole agua o rociando el agua alrededor cuando el agua va a estar caliente no o sea obviamente tiene que ser la captación de agua fría y este justo yo lo voy a meter aquí ahorita voy a quitar este sensor y justo lo voy a poner aquí aquí adentro para que se va más o menos como esta distancia y aquí lo abramos se vea fresón y le estamos echando agua incluso hasta la podemos echar agua con hielos no pasa absolutamente nada incluso entre más fría más mejor perdón más mejor no entre más fría pues es mejor y obviamente si algo llegara a salir mal pues ahí se queda atorado no digo llegará a caer que obviamente no lo vamos a fijar súper súper bien como les digo trae su basecita para ponerlo hagan de cuenta como por aquí obviamente tengan cuidado con este sensor que eso lo vamos a hacer quitar instalamos este y luego lo volvemos a meter les digo va a estar este tal cual hacia un ladito en las para abrir su tapita y echarle este es el motor donde va a ir conectada la manguera y pues justo la manguera la voy a pasar por aquí abajito la voy a estar de este lado y pues aquí voy a hacer la conexión de la t para que el sistema de riego pues pueda distribuir correctamente el agua y como les digo el kit me costó 180 pesos compré 22 por cualquier cosa porque por cualquier cosa porque pues igual y se lo podemos ocupar o por el otro lo podemos ocupar por otra cosa no sé y pues al final de cuentas pandilla ese es mi talacha del día de hoy así es que pues va a ser algo algo fácil digo algo fácil aquí el la desventaja es que pues hay que quitar lo que es el recuperador del anticongelante o el depósito de anticongelante e igual vamos a quitar lo que son esos tres tuercas yo ya conecté batería porque recuerden que vamos a estar trabajando con los sensores así que vamos a quitar lo que son esas partes de aquí que son los que van agarrado agarrando lo que es el ventilador o el fan y el cableado en el cable de hecho yo tengo un cable ady yo y que metí la taracha porque pues yo tengo los este los termos de hecho que son los enfriadores de caribe o atlantic en este caso que le puse este y este que son diferentes para que para que enfríe más rápido el motor entre el ventilador más rápido a tiempo y es decir en vez de que llegue casi en medio a los 90 grados que debe llegar llega aproximadamente como a unos 75 grados más o menos es que lo fría mucho más rápido de lo normal pero bueno ya sin tanto rollo pandilla vamos a darle a la talacha miren justo la idea que tengo es ya quitando los tornillos los dos llevo uno del 8 y uno del 10 y justo la idea que tengo es ponerlo ahí que quede ahí lo podemos fijar ahí ya en este caso la manguerita las tenemos pasando por toda la orilla sale por este lado digo como les digo tengan cuidado que no toquen partes calientes porque de nada va a servir esta talacha así es que pues obviamente por aquí pues no va a pasar absolutamente nada y pues la condición terminará estando más o menos como por aquí o bien por abajo para que en este caso este el agua pase totalmente fría y la ventaja es con el flujo de aire la captación de aire frío en este caso cuando vayamos avanzando que podemos tomar es mejor porque pues aquí está lo que es la parrilla y pues pasa lo que es el aire frío y cae directamente lo que es en el depósito de agua y pues puede que se enfríe más y con eso pues vamos no podemos darle agua fría al radiador y pues podemos enfríe más rápido nuestro coche así es que como les digo si quieren ver más fresones acá podemos echar hielitos con agua y qué buen servicio fácil así que vamos a darle vamos a quitar lo que es nuestro recuperador pero antes de eso bueno perdón nuestro depósito de anticongelante pero antes de eso vamos a quitarle anticongelante porque si lo tenemos lleno y recuerden tres a manguera estos tres tornillos y lo más importante es la manguerita que está aquí a ver justo bueno es la manguera que esa es la que hace que cuando rellenamos el depósito de anticongelante pues reparta lo que es al radiador es que pues vamos a darle pandilla y se ve bien la verdad no se ve nada mal así es que no sé qué opinan ustedes es que vamos a darle y vamos a quitar lo que es el ventilador si no tienen cómo vaciar su anticongelante justo con la misma manguerita de aquí ponemos un botecito obviamente por gravedad metemos la manguera en el botecito y aquí soplamos y justo todo el anticongelante se tiene que purgar y va a ser en el este en nuestro botecito para que pues posteriormente este lo volvamos a ocupar se dan cuenta que está bastante limpio bastante verde y pues nada más esperemos hasta que se purgue todo para que pues no desprecemos nada porque al momento recuerden de quitar la manguera de ahí abajito este pues se va a tirar muchísimo anticongelante y para qué tirarlo si está limpiecito bueno de hecho yo se lo acabo de cambiar hace como unos cinco días más o menos y este y pues más que nada como les digo está súper súper verde recuerden muy importante utilizar anticongelante no agua igual de preferencia pues anticongelante rosita y si no pues el el verdecita así es que suerte ya está acabando igual vamos a seguir la purgando vamos a seguir la purgando tengo cuidado mente pues acercar la manguerita y para que se ve bien se vaya llenando así es que vamos a seguirla dando panilla y ahorita justo pues ya quitamos lo que es la parte del depósito de el anticongelante recuerden si ustedes tienen el sensor aquí no se olviden de desconectarlo sino pues como yo pues no verdad así es que de hecho ya esta es mi manguera de hecho la puse por aquí con un taponcito de este le puse un trapo y aquí está mi segunda manguera que es el que es mi regreso del anticongelante así es que digo ustedes no deberían llegar a este show aquí yo puse este cableado porque porque justo tengo lo que es este como les digo mis termos switch de baja y alta esos yo los puse con un relay y este un switch perdón un fusible igual si saben cómo perdón si no saben cómo enfriar su carro más rápido y mejor más que nada para que no anden batallando que no encuentran error en sus sensores etcétera este o relevadores o fusibles o cableado hagan el termos switch ahí lo tengo en mis vídeos así es que justo ahorita pues vamos a desconectar lo que es nuestros ventiladores el arnés y bueno yo voy a quitar este show que tengo que tengo aquí lo voy a hacer a un lado y hay que quitar dos tornillos obviamente quiten los remaches de esto de este cableado de hecho ya tiene que tenerlo suelto y es este tornillo que está aquí este y de este lado justo es este en teoría digo en teoría este ya debería de liberarse porque pues ahí nada más va agarrado con las cejitas igual de aquí no debe debería de ver otro otro tornillo más que yo me acuerde pero que si no ahora les estaré comentando pero solamente lleva en teoría esos dos tornillos así que quito el reloj aquí quito esos dos tornillos y listo para desmontar ahora ya después de haber quitado los dos tornillos que es justo este de aquí recuerden aquí voy a poner mi manguerita que es la que taponí previamente y quitamos dos remaches para dejar todo esto suelto igual yo dejé esto suelto aquí mis remaches bueno mi cablerillo y una resistencia que tengo por ahí y justo mi otra tornillo que va aquí esto ya debería de quedar pues básicamente flojo listo ahora ya nada más hay que por aquí maniobrar para empezar a sacar y pues debería de salir ya sin problema o sea de hecho perdón no puedo con una sola mano pero vean aquí ya está flojo así que vamos a sacarlo ahora sí que como les digo lleva dos pestañitas una de cada lado y obviamente pues tiene que asentar bien el ventilador lo vamos a sacar con cuidado pero antes de sacarlo vean así tal cual como lo tienen hay que hacerle las marcas donde queremos que vayan nuestros chisgueteros que en este caso serían justo justo aquí están mis chisgueteros aquí hay que hacerle marquitas para nosotros hacerlas con el taladro hacerle los hoyos ponerle los chisgueteros y pues justo para que no se estén sacando y ya nada más sacarle la colita y conectar ahí justo la manguera es que vamos a darle la tabla a chapandilla y acompárenme y ahora sí salió nuestro ventilador es que nos quedaría así como les digo pues no hagan caso de este cable que fue el que justo que yo metí yo puse y pues obviamente pues esto está escondido aquí no se ve pero bueno así es que aquí podemos aprovechar para ver nuestro este radiador ver si tiene alguna fuga o algo así que aparentemente pues no igual pueden ver por aquí si tiene verdecito si está escurriendo pero pues básicamente pues este no solamente pues está sucio y esas son las pestañas que les digo donde recarga lo que es el ventilador del radiador y yo desconecté estos arneses es bastante fácil para que pues no les estén estorbando a la hora de sacar el ventilador y ese es el tornillo o la entrada del tornillo esa y pues es la otra es que ya salió nuestro ventilador aprovechamos para darle una muy buena limpiada en todo esto esta es la pestaña que recarga recuerden y pues estos son nuestras bases de los tornillos así es que pues justo yo estuve marcando aquí más o menos con cintitas donde van a quedar recuerden que tengan cuidado pues no voy a pegar aquí con el ventilador y obviamente pues aquí tengan cuidado porque pues no lo van a meter por aquí no sé siento que yo no lo voy a meter por aquí porque va a estorbar con nuestro este depósito del anticongelante así es que va a quedar uno por aquí yo creo que van a meter como tres por aquí no sé o a ver si puedo meter uno por aquí pero lo dudo la verdad no voy a hacer nada para que no vaya a estorbar con el ventilador así es que vamos a limpiarlos vamos a hacer nuestros hoyos vamos a hacer nuestras muestras para ponerle nuestros este nuestros chisgueteros y pues a ver como nos estaría yendo la pandilla así es que les vamos a darle y justo amigos pues ya hice los hoyos pertinentes si se dan cuenta pues los hice justo aquí arribita hice los cuatro hoyos ya metí lo que son los bueno los chisgueteros vean de hecho igual yo le puse unas rondanas para que ustedes o bueno en este caso cada quien vea la altura necesaria en este caso vean este está hacia acá o sea más que nada para que los dos den hacia el medio por donde está el ventilador ya que aquí pues no podemos meter nada y este hacia acá y estos dos bueno así que este hacia acá ahora sí que pasa nada para que reparta como ustedes quieran y pues de hecho aún así aquí le pueden meter una aguja para dirigir en este caso el agua pues a gustos y como les digo pues yo metí lo que son rondanas para darle la altura necesaria y así ahorita ya los estoy conectando así es que los voy a conectar todos en línea más que nada para que este pues haga la repartición de agua y pues ahorita hacer las pruebas necesarias estaba pensando ya esto conectarlo así o en este caso sacar una T más o menos por aquí y que todas se conecten y pues reparta igual pero pues ahora sí que me imaginé los inyectores que todos van así como en línea y pica con la presión me imagino que ya va a ser este llevar empezar a repartir agua correctamente así es que yo digo quedaron bastante bien la verdad y pues ahorita pues haciendo las pruebas pues vamos a ver qué onda pero pues ya no hace falta conectar la manguera aquí y pues este último lo dejamos largo perdón es último la manguera no la vamos a cortar porque pues la vamos a dejar larga ya que pues este va a ser el que va a repartir toda toda el agua así que vamos a seguir lavando pandilla y pues ya casi terminamos obviamente no se les olvida de limpiar perfectamente lo que son bueno no tan perfectamente pero estoy una vez aprovechando que ya están afuera y limpiar tanto lo que es este el depósito de anticongelante y el ventilador para que se vean más limpios ¿no? así es que según yo lo envié ayer los lavé bueno limpiar ese pero pues bueno ahí veo un poquito de tierrita pero vamos a darle y ahorita damos una buena limpieza y ahora pues perdón que tenga todo este talachito bueno talacha en la parte de atrás pero justo es para realizar las pruebas de hecho como les dije pues ya quedaron así instalados ustedes pueden moverlos a como ustedes gusten ya sea mover el eje de lo que es el chisguetero o simplemente mover los hoyitos con una aguja y pues yo lo puse tal cual así así es que pues ya hice mi conexión o mi respectiva conexión ya incluso ya le puse aquí la manguera improvisada junto con lo que es el depósito de agua y pues ya conecté el motorcito obviamente pues es improvisado y pues aquí tengo mi fuente así es que vean esto justo al momento de darle on y así estaría quedando vean esto mis ojos mis ojos no es que lo estoy mojando pero vean esto vean se dan cuenta pues aquí nos podemos dar digo vale que la redundancia es dar cuenta el como los chisgueteros bueno en este caso los hoyitos se están dirigidos hacia arriba hay que bajarlos un poco con la aguja más que nada para que pues básicamente den hacia el radiador ahorita los bajamos no hay problema y bueno vamos a hacerlos de una vez así es que vean esto esto es lo que les decía una aguja un seguro no sé lo que sea bajamos un poco los hoyitos metemos lo que es aquí en esta parte no sé si estoy enfocando ahora sí y vamos a bajar y así los bajamos así es que hay que hacerlo con todos porque pues básicamente están así como muy arriba y pues los voy a bajar y ahorita hacemos la siguiente prueba sí después de haber realizado las pruebas suficientes tal cual ya quedaron bastante nivelados creo yo así es que vamos a probarlo y de hecho pues no hubo tal cual diferencia lo que es en cuestión de ponerlos ya sea como en tipo yo como tenía pensado sino así como un tipo riel como les digo como los inyectores la presión tiene buena presión a pesar de que es un mini motor que este justo es el motorcito debe estar como en unos 8 o 9 centímetros tiene la bastante o la suficiente presión para repartir a cada uno de los chisgueteros de los cuatro chisgueteros incluso hasta el último que es la línea más larga y la verdad es que lo reparte bastante bien así es que vean esta prueba vean esto es muy muy buena presión sinceramente así es que ¿qué opinan ustedes? la verdad quedó bastante chido bastante bien ahora sí vamos a poder enfriar lo que es el radiador digo este incluso lo que es esta parte de aquí vamos a tener un poquito de inconveniente porque recuerden que aquí va lo que es el depósito de anticongelante lo que vamos a hacer es darle ahora sí que un poco de altura más al depósito bueno de hecho ahí ahí está perdón por todos los chingles que tenía pero justo justo el depósito vamos a darle un poquito de altura solamente en esta parte de aquí porque pues no sé si vaya a pegar porque el depósito hace esto así es que igual y con la manguera ya sea si no le damos un poco más de tolerancia a la manguera en este aspecto aquí para que las test se hagan hacia un lado y pues no tengamos tanto inconveniente pero pues siento yo que así quedó bien como les digo si no ya en este caso estaríamos ladeando un poco lo que son las este las mangueras las estaremos ladeando de este lado así incluso con las test de este lado así hacia abajo para que pues nos dé la altura suficiente y pues no voy a interferir con esta parte de aquí así que ya quedó nuestra instalación perfectísima y ahorita ya solamente es reinstalar todo y obviamente no lo van a poner hasta aquí porque recuerden aquí va el tornillo solamente fue una prueba y pues toda la manguera recuerden que va a ir por todo el interior de más o menos para pasar por el faro por el otro alrededor bueno para que les explico mejor se los enseño tal cual como estaría como se estaría viendo así que acompáñenme y justo ahora pues ya estamos a punto de montar lo que es nuestro este ventilador ahora sí que pues recuerden hacer el espacio suficiente para que pueda entrar nuestro ventilador y obviamente también recuerden que pues ahorita vamos a poner lo que es el depósito de anticongelante vamos a ver la altura si no eso es lo que les decía con estas vamos a darle la altura suficiente con unas rondanas para que asiente bien lo que es el depósito de anticongelante y no nos estorbe con este tipo o más que nada por eso de las mangueritas así que vamos a encerrarlo y esperemos que todo salga super ahorita que justo ya instalamos lo que es el ventilador vean esto tal cual eso es lo que les decía al momento de poner lo que es el depósito de anticongelante a ver si lo estamos poniendo y aquí justo estar estorbando un poquito no se pueden dar cuenta por esta T vean o sea igual lo podría meter un poquito forzado pero no lo único que vamos a hacer es agregarle solamente un poquito de manguera pero aquí para que haga este doblez de hecho igual así podría quedar pero pues más que nada para que no se vaya a empezar a fisurar vamos a agregarle un poquito más de manguera en esta parte de aquí para que como les digo un poquito así y este pues podamos meterla si necesito meter los aumentadores o en este caso arandelas o rondanas para que quede tal cual original y como les digo nada si hay que meter manguera aquí como les digo unos 5 centímetros y con esto sería suficiente así que vamos a instalarlo o bueno vamos a meterle la manguerita aquí justo vamos a quitarla de una vez vean esto creo que hay que darle yo creo que unos 8 centímetros más duele que sobra que vale le instalamos y estaremos montando todas así que vamos a darle ahora si amigos pues ya justo ya le agregamos este pedacito de manguera lo que vamos a tener que hacer es se dan cuenta pues no estorba para absolutamente nada vamos a poner aquí lo que es el depósito por aquí y vean esto al momento de poner lo que es el depósito del anticongelante solamente va a quedar así y quedaría tal cual sin ningún tema se dieron cuenta no hay ningún doblez aquí no pasa absolutamente nada y el agua sigue fluyendo sin inconvenientes recuerden ponerle pues cinchos yo le puse cinchos para que pues no tengamos tema de que se nos vaya a zafar algo así por la presión así es que quedaría así ya solamente queda volver a montar todo como estaba desde un principio y al último pues vamos a hacer la instalación de en este caso de corriente y de la manguera que estaría pasando por aquí y saliendo justo hacia este conector es que ya casi terminamos vamos a darle pues ya metí lo que es mi conexión de hecho puse toda la conexión por toda la orilla bueno de hecho aquí ya está conectada pero pues les voy a decir cómo se conecta de hecho incluso este mismo kit trae lo que es su botonera que es justo esta pero pues yo no yo no la voy a ocupar a esta manguera si la voy a ocupar yo no la voy a ocupar así es que justo aquí está mi arnés y yo metí todo el cableado ahorita voy a hacer la conexión aquí metí todo mi cableado porque justo lo voy a conectar hasta acá si se dan cuenta aquí está mi cableado y yo lo voy a conectar con esta botonera al momento de subirla que entre y de hecho justo tengo este que es para activar mis ventiladores por si algo sale mal de hecho mis ventiladores entran tal cual solitos en primera y segunda entran solitos pero si algo llegara a salir mal que se estuviera calentando pues ya lo puedo accionar yo desde antes con este y justo también tengo este que son los dos arneses que van aquí metidos para que para que en este caso este sea el de los chisgueteros o bueno este sea el del enfredor de alrededor y aquí ya sale mi conexión ahorita lo vamos a conectar y como les digo pues antes de eso este ya aquí tengo el cableado ahorita voy a meter tierra, corriente y ahorita ya solamente es cuestión de meter nuestro este nuestro botecito del agua vamos a meterlo por aquí como yo les había dicho para que para que pues se vea fresón y obviamente pues para aquí lo estamos rellenando que no nos estuve con el cofre ni nada y la captación de aire que venga por por acá afuera y pega aquí pues va a estar más chida porque pues va a ser agua más fría así es que vamos a meterlo aquí y posteriormente a ello ahorita vamos a meter ya nuestro depósito del anticongelante es que seguimos dándole pandilla amigos después de haber hecho ya nuestra respectiva conexión de hecho pues solamente ocupé estos dos de lo que es este apagador así es que ya solamente queda por guardarlo y no debería de complicarse tanto ahora sí que hay que esconder bien el cableo para que no se vea gacho y listo aquí tampoco se vea listo así es que escuchen esto y vean esto bueno todavía no lo tengo prendido así es que vean esto ya hice mi respectiva conexión obviamente agarré mis sierras mis positivos que ahorita tal cual les voy a enseñar cómo sería este obviamente tiene el positivo y el negativo iba a enseñar así como el diagrama pero pues tal cual tenemos el positivo y el negativo ahora sí que el positivo una parte del positivo va hacia el apagador y el otro en este caso la otra zapata la otra patita regresa y va regresando y conecta al positivo o sea van a decir que qué onda si la parte del positivo sacamos positivo positivo va al positivo del apagador y la otra parte del apagador va al positivo de la batería ahora el negativo de este de lo que es el nuestro pulverizador va a lo que es el negativo de nuestra batería o a más no hay más recuerden esas dos los dos cableados negro y rojo el rojo va al positivo de nuestro apagador y la otra patita de nuestro apagador va al positivo de la batería ahora el negativo de nuestro pulverizador va al negativo de la batería o a más no hay más así es que pues ya tenemos aquí ya tenemos lleno nuestro nuestro depósito y se pueden dar cuenta lo voy a dejar así está lleno y ahora vean esto tiene que funcionar sí o sí así es que justo digo se va a hacer un regadero de agua pero pues para enseñarles a ver si escuchan si suena y justo ahora tiene que estar mojando todo a ver si nos podemos dar cuenta por aquí ah pues vean ahí se ve todo el agua que está tirando se me ha olvidado encontrar ese cable que es el vean esto ahí está mojando todo perfectísimamente y obviamente pues es el afán no de mojar lo que es nuestro radiador chin ya se acabó vamos a quitar antes de que se nos vaya a quemar listo antes de que se nos vaya a quemar todo esto así es que obviamente no lo vamos a dejar mucho tiempo ¿por qué? porque eso se trata de pulverizar así es que igual lo podemos prender unos 3-4 segundos pum apagamos ¿por qué? porque como les digo obviamente esto es de un litro 200 mililitros más o menos y la ventaja de pulverizar lo que es el radiador es mojarlo obviamente no lo vamos a estar mojando dejarlo prendido y ahí hasta que se moje todo no en este caso sería mojarlo unos 3-4 segundos y con eso obviamente en este caso ya cuando estamos avanzando que sientamos que el coche está caliente o en este caso cuando ya el coche haya alcanzado su temperatura normal ahí aplicarle un rocío de unos 3-4-5 segundos y apagar ¿para qué? para que se moje el radiador se refresque en este caso se enfríe y pueda pasar el anticongelante más frío al motor y pues haga la recirculación o en este caso recuerda se hace la recirculación del anticongelante y lo que estamos haciendo con esa pulverización es que enfriamos más rápido el radiador y por ende pues metamos anticongelante más frío al motor así es que pues pandilla esta talacha la verdad es que fue bastante fácil bastante sencilla obviamente pues por aquí vimos que pasó todo el agua aquí ya nos podemos dar cuenta de todo el agua que hay aquí y pues aquí abajo pues ni se diga debe de haber mucha agua y junto con el agua que hay ahí y se me olvidó acomodar el cable que es el cable que justo es eso vean ahí ya se incluso traspasó a este radiador recuerden que es radiadores de la calefacción y este radiador que está aquí es el chido el que va al motor el que hace que enfriera el motor el que lleva anticongelante etc así es que vean nuestra conexión quedó perfectísima la verdad es que quedó muy muy discreta y la verdad es que no sé qué piensan ustedes igual se ve por aquí no sé si se alcanza a ver ahí está ese que viene ahí es nuestra bandera de este lado recuerden uno dos el tercero que está allá y el cuarto pues va hasta acá así es que pandilla una talacha más la verdad es que fue bastante fácil bastante sencillo y la verdad es que esta talacha nos va a ayudar a enfriar más rápido lo que es el el carro la verdad es que le da un look bastante chido yo lo puse por aquí igual lo podemos no sé como les digo poner en otro lado donde ustedes quieran pero aquí porque la captación del aire cuando vamos avanzando hace que se enfríe esté más rápido y ya si quieren pues les digo si quieren ver más fresones acá echenle agua y unos hielitos para que enfríe muchísimo muchísimo más y pues la verdad es que se ve bastante bien o sea bastante bastante discreto ahorita vamos a echarle más agua así que se ve bastante bastante discreto y la verdad es que como lo ven ustedes pandilla la verdad fue una talacha muy fácil muy chida y pues ahí ustedes díganme en la cajita de comentarios qué onda qué les pareció esta talacha si creen que le sirva no le sirva no sé ahí ustedes ustedes háganmelo saber en la cajita de comentarios pero la verdad es que a mí me gustó bastante me gustó bastante porque se ve bien y algo fuera de lo común hasta parece que traes ahí la farmacia así es que una talacha más pandilla y pandilla espero les haya gustado el video del día de hoy la verdad es que es un video bastante fácil bastante entretenido y lo sobre todo es que es bastante discreto de hecho se pueden dar cuenta que aquí viene la línea de las mangueras y o sea prácticamente ni siquiera se ve o sea no sé si bueno es imperceptible obviamente pues el tanquecito si se alcanza a ver y como les digo pues aquí las líneas de las mangueras pues casi ni siquiera ni siquiera se ven está bastante bastante discreto pero bueno pandilla espero les haya gustado esta talacha del día de hoy la verdad es que pues fue muy fácil sinceramente fue muy fácil y adicionalmente obviamente hay que recordar que hay que comprar pues cable y yo compré lo que son esas las T's que aquí las tengo justo estas T's que estas son las originales yo compré este tres si compré tres que son porque vienen solamente dos en el kit viene una y una y compré tres adicionales para que para que pues en este caso por los cuatro chisgueteros así es que con la misma manguera de los dos kits con esa tube y solamente sería pues el cable y ya si no quieren utilizar el mismo apagador o el switch este el botoncito que tiene pues ya pueden comprar ustedes uno y como yo tenía ese pues la verdad es que le saqué bastante ventaja pero bueno pandillas espero ahora si les haya gustado este video del día de hoy no olviden suscribirse darle a like compartir ya me pueden seguir en mis redes sociales y comenten ahí si les gustó esta talacha si no les gustó o pues la verdad es que pues no comenté nada muchas gracias pandillas a todos los que se han suscrito si no se han suscrito que esperas suscríbete ya me pueden seguir en mis redes sociales como les había dicho y nos vemos en el siguiente video pandillas suscríbanse vámonos lo veă les gustó Gracias.